Saludos mañaneros, buenos días, mi nombre es GreenDriftTDM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Kenshi. Habían venido por aquí ya la Holy Nation, que los tenemos aquí, vamos a hablar con ellos, ya con Zim. Antes de que se me mosqueen y me ataquen, escuchaste mal, este es mi puesto avanzado, adiós, bendiciones divinas a ti también y me voy a trabajar, vale. A Griffin lo habíamos dejado corriendo de caníbales, huyendo de caníbales mejor dicho. Por aquí no sé si tengo ya para construir miembros, no, pero tenemos para construir prensas, motores, músculos de esqueleto. Cositas que tenemos que construir, Green, ¿cómo va la investigación? ¿Te has parado de investigar? ¿Por qué? A ver si no lo vas a tener, no ves, no estás con tareas. Ponte con tareas y a investigar. Vale, exploradores, que me había quedado con vosotros y nos había enviado. Bueno, vale, pues entonces, grupo de exploradores, nos vamos a la siguiente ciudad que es Atmach. Vale, Gryffindor. Ya no te persiguen, ¿no? Creo que no. ¿Has descubierto la ciudad? Sí, mira aquí, puño de Ogram, vamos para allá. Al puño de Ogram, vamos. A ver, espera, déjame mirar antes de poner velocidad. Digna, ¿cómo van las granjas de aquí? Bueno, estas están sin construir, me parece, todavía, ¿no? Bueno, no, no, están ya construidas, me parece. A ver, ponte a trabajar en... Está digna, ¿no? No, sí, una. Una, dos. Aquí parece que hay otra. No, es la misma. Tres. Tres, cuatro. Y no sé si había puesto alguna más. De momento tienes tres seleccionadas. Aquí está construyendo otra, que falta nada. Y no sé si había otra, tío. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Vale, vale, vale. Son cinco. Entonces, esta necesita veinticinco y esta necesita una más. Será posible. Y aquí, ¿cómo vamos de verdufrutas? Vamos bien, ¿eh? Molly, ponte a cocinar. Que sí que tenemos verdufrutas suficientes para hacer las granjas. Y necesito otro depósito de verdufrutas, ahora que lo pienso. Entonces. Materiales. Perfecto. Y nos queda una más. Estar aquí. Que no me la va a ir construyendo. Verdufrutas. Depósito. Verdufrutas. Verdufrutas. Aquí. Y otro depósito de verdufrutas. No me va a venir nada mal. Que me lo hagan aquí. Incluso otro. Yo juraría. Y otro. Confirmar. Vale. Ejem. Gryffindor. ¿Ya has entrado? No. No, no. Las entradas quedan las puertas. De la ciudad. Del puño de Okram. A ver. Aquí hay algún bar o algo, tío. ¿Qué va? Aquí no hay nada. Aquí hay comida. Pero no hay bar, por lo que veo. No. Salvo que sea esto el bar. No. Esto no es el bar. Has hecho un vistazo. Ya, ya. Pero. Tú tienes algo, tío. Que necesite yo aquí. Hablarle. Enséñame lo que tienes. Es que no tienes nada. Te cojo esto porque tengo hambre. Y esto. Vale. Pero no tienes a nadie por aquí. No se puede construir a nadie. O sea, no se puede construir. No se puede. No hay nadie aquí para contratar. No hay nadie. En serio. ¿Y esto qué es? Esto es una casa. No, es que no se puede entrar. Vale. Pues... 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 Escudo de Okram. Puño de Okram. Vamos a irnos hacia esta... Granja. Voy a hacer una cosa que no he hecho. En el anterior tampoco. Que sería guardar el juego un poco. En... Grindos. Directamente. Vale. Y seguimos adelante. Vamos a ver nuestros exploradores. Que siguen aquí corriendo. Vale. ¿Por dónde vamos? Llegando esas ruinas. Vale. Granjeros. Digna. Creo que ya está la otra granja hecha. Si es así. Si. Vale. Y ya tenemos... Eh... Ah no. No está hecha todavía. Perdón. Que no. Que no. Que no. Que no está hecha todavía. Perdón. Que quedan... 23 verdufrutas. Vale. Entonces ¿qué me ha hecho? A los depósitos. Ya decía yo. Te distraes. Vale. Vale. Estos pobres. No los puedo poner a construir. Swift. Es la médico. A ver. En cola. Podríamos hacer botiquines. No. Componentes robóticos. Músculo de esqueleto. Motor. Espera. Músculo de esqueleto y motor. Motor. Esto sí. Uno. Dos. Prensa. Uno. Dos. Prensa. Barras de acero. Barras de acero. Ojo. Pero barras de acero no tengo. Barras de acero de momento no tengo. Me parece. Vale. Y necesitaría... Alguien que haga barras de acero, tío. Mew. ¿Tú qué haces? Minas de piedra. Pues... Ponte con esto también. Porque necesito también que alguien me trabaje en esta máquina. Mientras no tengo a nadie. Vale. Porque los tengo a todos ocupados, ¿no? Batai. Batai no me está haciendo nada. Pero Batai... Yo te había dicho que te pusieras con las placas de armadura, ¿verdad? Que no te estás poniendo con ellas, me parece. Vente para acá. Batai. Vente para acá. Qué contento me tienes. No, es que no están hechas todavía. Placas de hierro. Cuatro. Vale, vale, vale. ¿Quién más? No tiene trabajo. Caliza. Espera. En enfermería. En enfermería. Déjame ver quién tengo yo por aquí. En enfermería. Tengo a Fek. Que estará jodido. No. Fek está... Fek se puede poner a trabajar ya. Espera. Fek. Levántate. Tienes un trabajo. Este. ¿Vale? Y Mew. Te quito entonces la mina de refinería. Y que se ponga a Fek con ella. Y que se ponga a Fek con ella. Vale. Y Jafar. Jafar es el que está lisiado. Vale. Que lo tengo aquí. Fek. Y creo que no quedaba nadie más. Porque todos estos tienen trabajos. Calit. Cesta del pan. Binhoop. Vale. Piso cero. Déjame ver si ya podemos. Piernas. Piernas. Músculo de esqueleto. No. Piernas. Las piernas donde eran, tío. Las piernas donde eran. Saco de dormir. Medicina básica. Necesito construir algo de medicina. Medicina. Lo raro es que no me haya dicho que ya podía construir medicina. Botiquines de medicina y eso. No tengo o qué. A ver. Forja. Industria. Manufactura. Ah, no. Aleaciones de cobre. Ojo. Aleación de cobre. ¿Ves? Tengo que hacerla aquí. Investigación de ingeniería por uno. O sea que necesito un libro rojo. Vale. Eso me lo intentarán conseguir ahora mis amigos. Stone. Y... ¿Quién más está aquí? Perdón. Y Reba. Reba que es. Y Stone que es. Forja de armas. Vale. Lo que necesito ver es... Aquí cuántos están trabajando, tío. Tengo dos. Dos ballesteros solo. Seguridad. Seguridad. A ver. Batai. Batai. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Terran. Aquí. Ruka. Aquí. Vale. Reba. Sin hacer nada. Kan. Aquí. Vale. Y Reba. ¿Por qué no se pone a trabajar, tía? A ver. Te quito esa. Te quito esta. Y te vuelvo a poner esta. A ver. Si quieres trabajar. Kan. Está aquí. Zim. Lo tengo trabajando. Oron. Aquí. Pia. Pia. Pia está sin trabajar también. Skinner. Aquí. Y Hikaku. Se va a comer. Pero está trabajando. Entonces. Pia. ¿Por qué tampoco trabajas? No lo sé, tía. No lo sé. Ah. Porque te habré quitado el pasivo. Digo yo. Vale. A ver. Te pongo aquí. Y la otra era Reba. ¿Verdad? Te quito el pasivo. A ver si ya trabajas. Sí. Pia y Reba ya van a trabajar. Bien. Era por eso. Vale. ¿Cómo vamos en tecnología? Ojo. En facciones. Diez días. Tres días. Vale. Y quedan cositas por construir todavía. Vale. Que otro ingeniero no me vendría mal, la verdad. Jack Longer. ¿Sigues ahí? ¿Cuánto queda? Ya está. Ya está. Ya está. Vale. Perfecto. Gracias. Digna. Tienes aquí otra granja para ti. ¿Vale? Perfecto. Vale. ¿Qué más necesitamos? Exploradores. ¿Dónde estáis? ¿Habéis llegado ya? ¿O estáis aquí parados? Qué bien. Estáis a las puertas de Atmach, me parece a mí. Aquí está Atmach. Y os habéis quedado en las puertas. ¿Dónde está el bar? Aquí hay un bar. Vale. Venimos para acá y Logan, vente para acá. Vale. Logan entra. Logan habla con el tendero. Vamos a negociar un momento. Que tengo cargadito a T3 y necesito quitarle cosas. Las plas. Hasta ahí podemos leer. Vale. Logan. A ver quién tenemos por aquí. A Inu. Inu que es. Buscando trabajo. No me hagas reír. Vale. Danashi. ¿Tienes alguna habilidad? Médico de campaña. Pero médico no necesita ahora. Necesito un cocinero. Me cago en la. Y este no quiere hablar conmigo porque no soy... Me cago en la. Es que este es médico, pero... Hablarle. Médico de campaña no necesita otro médico. Pero. Pero, pero. ¿Y cuánto? 6.000 cats. Contigo podría reclutar a este, pero no quiero gastarme. No, no, no. Lo siento. No me interesa. Ya haré otra cosa que estoy pensando en hacer. Claro, cuando no me he traído ningún cash, no se quieren aliar. Vale. Pues no te alíes. ¿Qué más me da? Y por aquí no hay nada más, ¿no? ¿Esto qué es? Esto no es nada. ¿Y tiendas no hay? ¿Esto no es un bar? No, esto no es un bar. Vale. Pues nada. Vamos, chicos. Espera. Voy a hacer una cosa antes de nada que es... Granjeros. Hot lawns. Vale. Se te está quitando el hambre, entonces. De momento. Te voy a quitar tareas. Y te vas a venir para acá. Aquí, perdón. Y Logan, justo te has parado donde hay otro bar. Yo estaba buscando otro bar y mirad dónde estaba. Vale. Aquí no hay nadie. Set. Vamos a negociar con T3. A ver si te puedo quitar ya todo lo que tiene. No, no, no. Sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Y no tenemos nada más para vender. Vale. Pues si aquí no hay nadie para contratar. Vale. Pues ala, adiós. No, T3, quédate tú ahí. Logan, sal. Logan, tienes comida, ¿no? No, no tienes comida. Ojo, 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 ojo. Comida. Uy, comida. Estamos muy mal. De comida. Logan, ven. Coge comida. Que necesitaremos comida para el viaje. Hablarle. Vamos a negociar y te cojo comida. Uno, dos, tres, cuatro. Así, ya está. Gracias. A ti. Vale, habla con Faka. Se supone que me he traído a Faka porque es buena también en algo. Digo yo. Faka eres buena en... Sí, ¿no? Se supone que eres buena con la espada. Vale, pues vámonos hacia la playa. No me acuerdo ahora qué isla era, ojo. Ostras, no me acuerdo ahora qué isla era. Vamos a ir para acá. Que no sé si es esta o esta. O esta. Creo que es esta, ¿eh? Vamos a ir para acá. O aquí. Esta está más cerca, ¿no? De la orilla. Pues esta. Es que no sé cuál es. Espera, espera, espera. Parar, parar. Que quiere hablar con nosotros. Enseñanos tus burtos. Vale, puedes pasar. Gracias. Eh, T3, ¿a dónde vas? Tú solo. A ver, vamos a ir a... Yo qué sé. Vamos a esta playa porque no sé si es esta o la otra. Vale, eh... Greenland... Griffin. Vale, está sin movimiento, sin objetivo. Vale, ya estés en esta granja. Vale, sal de esta granja. Porque en esta granja tampoco hay nadie. ¿Para variar? O bueno, sí, en esta granja sí que hay alguien. Espera. Vente para acá. A ver si podemos hablar con el jefe de los granjeros. Y nos vende otro toro. A ver... Toritos, 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 toritos. ¿Con quién hablo yo aquí? ¿Con nadie? No, no se puede hablar con nadie aquí. Aquí no vendéis. Me cago en todo. No vendéis, entonces. Pues creí que vendíais. O estará en otra granja, en otra casa. A lo mejor está en esta casa de aquí. A ver, ¿y estos quiénes son? Ah, no, estos son... Vale, estos son de la nación sagrada. Menos mal. Los protegidos, iba a decir. Los guardaespaldas. Aquí no hay nadie tampoco, tío. Espérate. ¿Qué me habéis encontrado? Ah, vale. Esto de aquí. Vale. Vale, vale. No se puede hablar con nadie de aquí, me parece a mí. ¿Quién es el...? No está el granjero jefe, tío. No está, no está. Aquí no hay granjero jefe, entonces nada. Va, vámonos. Mi gozo en un pozo. Vamos a esta granja de aquí. Con Gryffindorff y nos vamos. Vale. Seguridad, granjeros, Greenland. Vale. ¿Qué más? Es que quería un toro, tío. Exploradores. ¿Dónde estáis? Venga. Vámonos, vámonos. Lo que pasa es que voy yo muy a lo... Que no llevo ni guardaespaldas ni nada. ¿Y esto qué? Es una torre caída ahí. Ole. Como mola. La gran mola. A ver. Bueno, estamos más o menos llegando. Pero no sé si era esa isla de allí o no. No tengo ni idea. Así que nada. Venga, vamos. Necesito, necesito, necesito. Aldea Enjambre descubierta. Vale. ¿Qué isla era, tío? Yo creo que era esta de aquí. Creo, ¿eh? Creo que sí, pero... No lo sé. Exploradores, granjeros, Greenland... Gryffindor. ¿Dónde estás? ¿Ya te has parado? Ah, no. Orden de movimiento. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ya desconfío de ti. Digo, ya te has parado. Nada. Seguimos. Va, va, va. Mis exploradores, vamos bien. Eh... Molly. Déjame ver cocinera, cocinera. Vale, ¿estás llenando este depósito? Ya, vale, perfecto. Porque ese ya está lleno. Vale. ¿Qué más? Estamos trabajando en las placas, ¿ya? ¿Ya lo han construido? No, todavía no. Faltan placas de hierro, material de construcción y Jack Longer, ¿dónde está entonces? Ingeniero. Ingeniero. Jack Longer aquí. Flechas de balista. Vale, construidas, me parece. Ya. Pero lo que necesito es... A ver si es que lo puedo construir ya, porque lo tengo investigado. Espérate. Interior, extrayendo, horno para cadáveres, elaborando, robótica, médica, eléctrica, eléctrica, miembros, banco de trabajo para miembros de esqueleto. Esto es lo que necesitaba construir. Cojona. Que no lo encontraba. Vale. Esto ya lo podemos construir por aquí. Vale. Soto, no sé a dónde vas. Quemao. ¿Por qué solo podemos tener estos dos? Si creo que... O es que tengo que subir... Ah, subir. Subir de categoría a esta máquina de aquí. Vale, perdón. Yo decía, yo si tengo descubiertos los otros, ¿por qué no los puedo hacer? Pues porque no tengo las herramientas necesarias. Vale, ¿estos se han parado ya? No, pero no sé por qué se han parado ya. A orden de movimiento, vale. Porque estabais parados ahí. Vale, a ver. Tenemos que llegar a la costa. A la playa. ¿A esta o a esta? No lo sé. Vamos a ir a... Esto está más cerca de la playa, tío. No me fastidies. Vamos a esta de aquí. Voy a ir un poco rápido, va. A ver si llegamos. Que quiero ir a esa playa. Sí, pero yo creo que es por aquí. Aldea enjambre, descubierta. Vale, vamos a hacer un guardadito en green... En otra. No voy a hacer. Que me he equivocado de camino. Vale. Griffin, Dorf. ¿Dónde estás? Ah, si estás en la granja de aquí, vale. Déjame ver esta granja porque aquí hay luces. A lo mejor aquí sí que hay granjero que nos vende animales. Están durmiendo, tío. Vale. Si están durmiendo, esto lo tendrán desprovisto. Pero no quiero robarles. Vente para acá. Porque aquí... Entra aquí. Vale, vale. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, 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 vale. Bueno, pues aquí me parece que tampoco podemos. Entonces me voy a colina burbujo y vendemos. Vika, que voy. Encima se me está muriendo de hambre Vika. Venga ya. Vika, ¿dónde estás? Aquí. Vale. Colca, tú también. Aquí. Vale. Pues Gryffindor, ven para acá. Eh, Logan. ¿Habéis llegado ya? No, todavía no. Nos hemos perdido. Me da igual si llegáis a esta de aquí, eh. Voy a venir a esta y ya está. Salimos desde aquí y nadamos. Aunque es lluvia ácida, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que bañarnos, sí o sí. Vale, ahí ya estáis. Vale, pues entonces, desde aquí. Logan. Logan para acá. Faga para acá. Vale, os quiero a los dos. Y vamos a nadar hasta aquí. Que creo que es esta de aquí. Espero que sea esa de ahí. Eh, sin objetivo. ¿Por qué? Si os he dicho nadar hasta aquí. Vale, ya está. Nadando. Vale. Ala, va. Que es lluvia ácida. O sea, es agua ácida. Perdón. Ya, ya lo sé. Es ácido, es ácido. Lo sé, lo sé. Venga, va. A ver. Sí, llegamos a la isla. Cuanto antes lleguéis, antes os juráis. Creo que es esta, tío. Espero que sea esta. Venga, va. Chicos, ánimo. Y a todo esto... Espera, Hotlands. ¿Ha llegado ya? Sí, ha llegado ya. Vale. Hotlands, entra tú en esta de aquí. Sal. Que cargue. Porque necesito hablar con el sec de aquí. Que quiero ver quién es. Si es bueno para contratar o no. Vale. Cómprate carne porque te estás muriendo de hambre. Tú también. Enséñame lo que tienes que me muero de hambre. Ahí. Gracias. Y vamos a hablar con Inu. Mercenario que contratar. ¿Eres mercenario? No, no estoy interesada. ¿Eres mercenario y no querías hablar con mis amigos por eso? Y aquí hay alguien más. Aquí no hay nadie más. Y en este de aquí, vente para acá. A ver. Si por un casual yendo con un sec hay alguien más aquí. Descubierto ruin. Eso va a ser para mí. Pausa. Vuelvete. No. Sí. Vuelvete a Squin. Vale. Y entonces. Explorador. Slogan. Descubierto ruin. Sí. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Venga, vamos. Que llegamos. Es aquí. A donde tenemos que ir. Sí. Es a esta isla de aquí. Venga, vamos. Que llegamos. Chicos. Ánimo. Investigación completa. Barras de acero dos. Déjame ver cómo vamos de facciones. Tres días. Un día caducan los guardias. Vale. Venga, va. Que llegamos. Chicos. Que os curáis. Venga. Que llegamos. Ah, no nos han quitado tanto, eh. No os quejéis. Que no nos han quitado tanto. Ala, va. Que ya estamos. Vale. Vamos a ver. Eh. Lo que no he traído son herramientas, ¿verdad? Ajá. Pues necesito que vengáis los dos. Para acá. Faka tú, ¿no? ¿Por qué no? No sé. Faka. A ver. Logan. Empieza a saquear. Empieza a saquear. Aquí ni nada. Empieza a saquear. Aquí ni nada. Portear. No. Vale. Vete para acá. Uy, mira. Justo lo que necesitábamos. Una de estas. Espérate. Que aquí me parece que había algo más. No. Entonces, ¿hemos mirado esta también? Sí. Por aquí me salía una lupa. Aquí. Nada. Y esto. Guau. Forzar cerradura. Faka. Forzar cerradura. Forzar cerradura. He dicho. A ver quién de los dos me abre antes la... Vale. Logan me ha abierto esta. Vaya. Metal y Faka que has descubierto tú. Nada. No se ha abierto. Forzar cerradura. Vale. Faka. Ya que estás. Saquea. Vale. Vale. Pues nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Oigo unos bichos, tío. Y no me molan nada. Esto ya lo hemos mirado. Aquí no hay nada más. Vale. Necesito que vengáis para acá. Para acá. Para acá. Cruza. Vale. Portear. No saquear. A ver si aquí hay algo. Nada. Pues vamos a mirar todo esto. Por aquí yo juraría que había algo más. Nada. Forzar cerradura. Faka, vente tú también para acá. Mira esto. Cajita. Aquí hay esto. Y una porra de hierro. Interesante la porra de hierro. Aquí. Esta caja de aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Para mirarme esa caja de ahí. ¿Te vas a bañar o qué? Ah, no. Ah, que está en el piso de abajo, entonces. ¿Cómo está eso? No sé. Vale. Faka. Vente para acá. Logan. Venga, ábreme esto que tiene que ser importante lo que hay aquí. Vale. Faka. Vente para acá. Que aquí hay más cosas. Saquear. Nada. Saquear. Cajita un libro roto. Aquí. Saquear. Nada. Barras de acero. Nada. Barras de acero. Nada. Forzar cerradura. No puedes. Ay, qué mal. Logan. Logan. Uf, Logan. Logan no tienes herramientas, tío, no. Qué mierda. A ver. Por favor, Logan, tú puedes. Bien. Vale, bien. Saquear. Uy, mira, esto me viene bien. Esto me viene bien. Saquear esta de aquí. Esta nada. Robótica no hay nada. Y aquí esto ya lo hemos mirado todo, ¿no? Uy, no. Uy, herramientas. ¿Cómo es que no habíamos mirado esa? Nada. Por aquí. Vale. Vente. Y aquí, donde está Faka, hay otra caja fuerte. Que está cerrada. Esta. Faka negocia con Logan. Quítale cosas, anda. Bueno, tiene mochila, él. Ponle tú estas cosas mejor. Vale. 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 Mientras tanto me voy a Gryffindorff y que vaya Gryffindorff. Vale, estás aquí. ¿Puedes entrar ya a vender? No. Vale. Sal. Vamos a esperar un poquito que se cargue. Entra. Vale. Amor y devoción. Todo para ti también, hermano. Enséñame lo que tienes, que te voy a vender cosas. Vika. Vamos a vender. Plas, 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 plas. Ah, tú eres de 25.000. Guay. Pues así ya. Ala, te vendo todo esto de Vika. Y un poquito de Colca, que tiene cosas también para vender. Esto, 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 esto. ¿Cómo vamos? 6.000. Vale. Venga, Colca. Que llegamos. Sí, señor. He vendido todo. Muy bien. Vale. Gracias. Vale. Swift. No, Swift no. Molly. Vale. Trenme para acá a Vika y a Colca. Vale. Que están hambrientos los dos, pero bueno, se podrán mover, me imagino. Y así ya que coman y los alimento. Logan, ¿cómo vas? Aún nada. Venga, va. Cuento contigo, tío. Cuento contigo. No me defraudes. Cuento contigo. Para que abras esa caja. Para que abras esa caja. Y así ya podemos finalizar. Venga. Bien. Perfecto, Logan. Muy bien. Vamos a ver que tenía esta caja. Uy, dos. Una plancha. Esto, esto y esto. Vale. Y por aquí ya no hay nada más, ¿no? Ya hemos mirado todo, me parece. Vale, pues sí, porque esto ya lo miro, ni lo miro ella, ¿no? Vale, pues no hay nada más. Bien alto. Bueno, pues no ha estado mal el botín. No hemos tenido libros de ciencia antigua, pero sí hemos tenido... Cositas buenas. Libros de ingeniería. Este lo hemos mirado, ¿no? Sale un momento y vente para acá. Que ya no sé si esto lo he mirado. Sí, esto lo hemos mirado y no había nada. Vale. Pues no volvemos. Ala, para acá. Para aquí, para acá, para aquí. Vale. Vale, y tenemos que ir hacia T2 y T3, ¿vale? Entonces. Para acá, chicos. Para aquí. Venga. A nadar. Nuevamente. Rapidito. Qué gerundio. Va. Ay, sí, ya sé que es agua. Ah, ácida. Oh, no. Vika, se me va a morir. Vika, venga, corre. Vika, cuento contigo. Venga, que ya estáis llegando y ya podéis comer. Va. Vika, vamos a sacar a... ¿A quién? Saco. No puedo sacar a nadie ahora. Vale, mis chicos ya están ahí trabajando. Perfecto. Venga, Colca ya ha llegado. Colca se pondrá a comer ahora como un loco. Y vika, que tiene hambre. Venga. Perfecto. Venga, que llegamos y comemos. Perfecto. Así me gusta. Y vika a comer también. Hombre, que se va a comer como una loba. Ahí, ahí, a comer. Ñam, ñam, ñam. Doc. Cárgalos un poco tú. Tú que puedes. Entonces, vamos a cargar a Vika un poco de comida. Así. Colca un poco de comida también. Así. Vale, y así ya mis animalitos ya tienen comida. Va. Colca para acá. Vika para acá. Soto. ¿Dónde estás? Aquí. Quítate las tareas. Porque me estás llenando, me parece. Inventarios que no son tuyos. Y entonces, lléname ya a Vika. Vale, vale, vale. Te voy a tener que poner dos más, tío. Porque me los llenas enseguida. De bandanas. Vale. Y Colca. Lléneas de tú también. Vale. Soto. Este de aquí, inventario. A Colca. Llénamelo, llénamelo, llénamelo. Vale, vale. Venga. Hasta ahí. Vale. Pues hasta ahí. Drifindor. Te mando a Vika y te mando a Colca. Y seguridad. Pía, por ejemplo. No, pía no. Pía no me vale. Pía no me vale, hemos dicho. Hikaku es hombre. Sí, pero... Zim. Quítate las tareas, ven. Estos no sé quiénes son, la verdad. Vale. Vente a la granja de Playmobil que hay aquí. Ahí se van estos, vale. Vente aquí. Espera, espera. Estos quiénes son? Inu de la Nación Sagrada. Pero... Ni por qué lleváis un toro. Toro de carga de la Nación Sagrada. ¿Se puede hablar con Inu? A ver. Habla con Inu. Inu, 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 Inu. Que voy. Tengo comida y tengo pastis y las necesitas, viajeros. Por un precio. Hagamos negocios. ¿Qué pastis traes? No quiero nada. Yo quería animales. Por eso he venido aquí. Vale. Espera. Play. Entra aquí. Anda. A ver si aquí está nuestro amigo. No hay nadie. ¿Y este quién es? Espera. Un sirviente de la Nación Sagrada. Oh. Entra aquí. A ver si por un casual... Habéis llenado estos depósitos ya. Y tengo algo para saquear. No tengo nada para saquear. Vale. Sí, sí, sí. Pero aquí no hay granjero jefe. Ni superior. Ni nada. Y yo necesito... ¿Este quién es? Que los han matado, tío. Y no están. ¿Y este quién es? Burn. Habla con Burn. Que este trae tres cotoros. No sé por qué. Hagamos negocios. Ah, te compro uno de estos. Venga, va. Sim. No, pero yo necesito un Bestrader. Nada. Vuelvete a casa. Anda. Vuelvete a casa. Que viene alguien y no sé quién es. Porque veo un puntito blanco ahí. ¿Jolina tiene asado? No. A ver. Sim. Vuelvete a casa. Anda. Que no sé quién viene a mi casa. Pero está cerquita. Vale. Quédate aquí. Vale. Porque viene alguien, me parece. No, yo vi un punto blanco. Pero a él ya no lo veo. Está por ahí. Vale. Vale, pues nada. Aquí no hay nadie. Pues... Pues, pues, pues. Mi gozo en un pozo. No he podido comprar ahora... El otro. Vale. Eh... ¿Cómo vamos? Granjeros. Hotlons. ¿Dónde estás? Hotlons. ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? Vale. Perfecto. Pues a trabajar. Con tus tareas. Exploradores. Han llegado ya vuestros amos. O sea, están aquí. Coño. Vale. Eh... Vamos a ver. Eh... Logan. Carga T... 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 T2. T3. T2. No, T2 es la para vender. T3. Vale. Cárgalo de esto, 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 y de esto, de esto, de esto, de esto, y ya está. Bueno, en las herramientas, pero bueno. Y esto también. Que me ocupa espacio. Esto también. Y esto, déjamelo ahí. Vale. Y T2. Tú te llevas esto. Y qué más. Esto de aquí para vender. Esto para vender. Esto, ¿cuánto cuesta? 196. 116. Y esta pierna me va a venir bien. Vale. Pues nos volvemos. Vale. Chicos. Volver hacia atrás. Vale. Volveros a Atmach primero. Y de Atmach ya volvemos a nuestra casa. Gryffindorff. ¿Tienes a algún animal de carga aquí? A Kolka. Ya. Uy, qué bien. Vale. Pues Gryffindorff. Entra. Bueno, cuando puedas. Y Vika. No sé por qué no está todavía aquí. Si es la más rápida. Pero bueno. No ha venido aún. Vale. Gryffindorff. Entra a ver. Sí. Ya puedes. Hola. ¿Qué tal? Te vendo cosas. Vale. Que Kolka viene cargadete. Y tienes 2.000 todavía. Vale. Plas, plas, plas. Mira. Vika ya viene por ahí. Y ya no te puedo vender nada más. Vale. Pues nada. Salimos. Gryffind. Shal de aquí. Vale. Llévate las bestias de carga para acá. Vamos a esta de aquí. A son las 10.58. No creo que puedas vender. Ya. Pero bueno. No. Me han cerrado mis narices. Pues nada. Vamos un momento al bar. Hola, tendero. ¿Qué tal? Vamos a negociar. Kolka. Véndele a este hombre algo. Vale. Ya no puede más. Vale. Pues Gryffindorff. Sal de aquí. Llévate a Kolka. Vika se va a quedar por aquí. Vale. Gryffindorff. Vente al otro barda ya. Anda. A ver si con un poco de suerte tenemos aquí a alguien más. Uy. Están atacando aquí. Vale. Gryffindorff. Entra aquí. ¿Y aquí? ¿Aquí quién hay? Ladrones y Novi. Vale. Buenas. ¿Qué tal? Kolka. Vende. A ver. Que tengo un toro y me lo quiero llevar de vuelta. Y este ya está vendido todo. Vale. Perfecto. Kolka. Sal de aquí. Vale. Vamos al otro barda. Que está aquí. Aquí. Vika. Vente para acá. Gryffindorff. Entra aquí. Vale. Ya. Ya ha llegado Gryffindorff. Y aquí no hay nadie, tío. Esta ciudad está vacía. Camarero. Tienes poco, lo sé. Pero necesito venderte cosas. Esto, 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 y esto ya nada. Esto sí. Pues ya está. Hasta ahí. Ya no puedes más. Vale. Lo entiendo. Lo entiendo. Venga. Vamos con unos toros para acá. Molly llama Kolka. Que ya está libre. Y ya lo podemos cargar de nuevo. Exploradores. Que creo que se estaban atacando. ¿Quién os está atacando? No veo a nadie que os esté atacando. Vale. ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí hacia Atmaj. Vale. T3, que se me separa. T2, que le da por subir por otro lado. Vale. Entonces, me voy a llevar un momentito. Green, ¿cómo vas con las tecnologías? O ya las has investigado todas. Olé, qué bien. Ocho libros antiguos. Necesitaría eso, ¿no? Tecnológicos. Venga, va. Vamos. ¿Por qué no? Venga, va. Vale, necesito hablar un momento con Trisnel. Estás con Queen. Pero déjame ver si Queen tiene cosas nuevas. Anda. Háblale. Enseñame lo que tienes, por favor. Dime que tienes libros nuevos. ¿No tiene libros? No, pero tiene... Núcleos de IA. Pero no puedo ahora cargar con núcleos de IA. Vale. Pues de momento nada más. Vale. ¿Qué más? Necesitamos... Me vendría bien, tío. Un... Un bestiario. No viene ninguno, tío. A mi ciudad. Cinco horas. Dos días. Prior Day. Holy Nation. De momento nada. Pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Un like. Un me gusta si es así. Suscribiros si no estáis suscritos. Preguntar. Comentar lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. De Kenshi. Un saludete. Y hasta luego. Adiós. ¿Y este quién es? Forajidos. De la Nación Sagrada. Ah, qué bien. Vale. Pues... Me van a dar una paliza, padre. Bueno. Lo veremos. Adiós. 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 Adiós.